Yo creo que se enojo porque no... Tengo muchas esperanzas de la canción, güey, si la... Yo también. Oye, ¿ya reaccionaron a la de peso pluma, a la de bye, al video? Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. Sí, está muy buena. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Estoy confirmándolo, pero... ¿Y ahora? Pero siento que la gente va a criticar mucho la canción, aunque esté buena. Obvio. O sea, se vienen un chingo de críticas. Ah, sí, los conocedores de música mamusitos, ¿no? Oye, ¿el golf o el... Sí, claro. ¿Golf, no? ¿Cuál es el golf? ¿No lo tengo yo? Sí. Sí, ¿qué no? No, creo que no lo he jugado nunca. ¿Dónde está? With your friends. En Steam. La mayoría de cosas están en Steam. Ah. Yo me pido, amigos. Dale, amigo. Ah, que las críticas que vi... Ah, vale. Ah, vale. Fue que... De que porque debió haber sido primero Nathanael Can. Es de que, güey, no mames. Es cierto, pero también está bien que sea peso pluma. O sea, no me quieco que haya sido peso pluma. Pero sí es cierto que debió de ser Nathanael Can. A ver. Sí, pero eso no depende de... Pero volvemos a lo mismo. El que está pegando ahorita. Se lo merece y se lo ganó. Así de simple, ¿vale? Aquí no es un mundo de... Yo no me quejo de que haya sido peso pluma, pero... Sí, tiene que... Sí tuvo que ser Nathanael Can. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que haber sido... O sea, se lo gane. Pues porque la verga es el que... Que siga haciendo música verga y que llegue al número uno. O sea, le tocó el lechido a peso pluma, pero pues ese no es pedo de él. Ajá. No, primero hásela a Nathanael Can. Pues a mí... A mí me gusta mucho la música de los dos, pero... A ver la verga eso. O sea, pensar que alguien más se lo merece que otra persona más, porque sí. Se lo gane. ¿Les gusta el nuevo corte de cabello que se hizo Nathanael Can, no? ¿De qué habéis? No lo he visto. No lo he visto. Tiene como... Como de honguito, pero largo. No lo vi, la verdad. ¿Sabes? Bueno, pero imagínatelo. No lo vi, la verdad. Como un libro. No lo vi, la verdad. Ya me lo imaginé. Se le queda, pero... Yo creo que se veía mejor si se lo corta un poquito. No, o sea, como antes se le veía mejor, pero pues... No le queda mal. No, pues no le queda mal porque Nathanael Can. Yo sí me lo cojo. Si hubiera un niño así en tu escuela, pues le dirías cosas, ¿no? No, porque en general no soy... Es muy popular tu corte de pelo también, o sea, el anterior no este. Ah, sí. No, pues sí no. Sí, mucha gente decía que el corte del Nathana sean bien pendejos. Está bien verga esta, así que no me arrepiento de nada. ¿De nada en tu vida? ¿De qué se arrepienten? ¿Están viendo en la vida? De ser streamer. ¿Por qué? Mucho trabajo. De no ahorrar dinero. Oye, ¿no quieren ver una serie nueva, la que sale Nathanael? ¿Cómo se llama Oakley? Oakley. Ah, no, yo solamente es para el futuro, ¿sabes? O sea, no tiene que ser ya, a mí no me urge, no es como que me encanta ver series. ¿Para el futuro? O sea, tipo, en el año 3000. No, el futuro puede ser ahora. Eso no es el futuro, entonces el presente. O sea, bueno, ahora. Y, mira, ya. Después de esto, ya. Eso fue el futuro. No, no, es que literalmente no es el futuro. No, mira, mira. Nunca vas a alcanzar al futuro, literalmente. ¿Y lo puedo alcanzar? Ah, tú lo alcancé. No, soy un pendejo. Bueno, échalo, porque el tiempo es relativo. Realmente el tiempo no es algo que exista. Es algo que nosotros hemos creado como tiempo de medición. De hecho, técnicamente... Tiempo de medición. Como tipo de medición. Métrica de medición, ¿no? O sea, medida de medición. No, como tipo de medición. No sé, forma de... ¿Cómo le quiero una chupadita? ¿El medio de una chupadita? ¿Cómo oigan? El futuro es hoy. El futuro es hoy. Amigo, la de dormir no te la sabes. Amigo, la de meterte en algo que no te putas importa. Tú sí te la sabes, ¿no? Pedazo de mierda. Vete a dormir, tú hijo de la gran puta. Que tienes un puto horario que cumplí mañana. Tienes que trabajar temprano. Como un puto obrero de mierda. Porque no tienes otra cosa que hacer más que una puta rutina. De tu puta vida de mierda que tienes. Ya quisiera estar despierto a las 2 de la mañana jugando con putos amigos Valoran, cabrón. Y que te paguen por eso. Ah, es broma, amigo. Un saludo, hermano. Eh, sí me puedo ir a dormir, pero después no vale. Sí me agüité. Es broma, Chad. What the fuck? Es que le tiraste a todos, ¿no? Esa última que dijiste, Lucero, pensé eso. O sea, la segunda. Ah, sí, 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 sí. Es que le dijiste eso a uno. Y todos se identificaron, güey. Sí, sí, sí. Ya, está ahí. Está ahí dicho en Chad. Pobrero. Los cabrones no hay la que tiene. ¿Qué te dices? Están de clase obrera, cabrón. Chad, ustedes aquí no se tienen que levantar. Ya, fuera de pedo. Yo a las... No, Chad, 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 Chad. Yo también soy de tu chat, el de... A la una, a las seis. A la verga. ¿Qué verga? ¿Por qué el de no está hablando? Me pone triste. No sé. A lo mejor le cagas. Oh. Pues no, a lo mejor. Yo sé que le cago. Pero eso no le impide que hable. ¿El de? ¿Pasó algo? No sé. Creo que está comiendo. No, no estoy comiendo. No quería hablar ya. ¿Y ahora quieres? ¿Ya en el futuro? Javier, ¿por cuánto dinero bailarías un tren de TikTok? ¿Le vas a pagar? No. No, es que está del otro lado, amigo. El tren es para que te movilices, amigo, no para bailar. O el tren del hype. No, es que hablo de tren con D al final. Sí, sí, sí. Chiquitita, pero grandota. Pues la tiene chiquitita, pero grandota. ¿Tú no trolea? ¿Por qué empezaste a hacer escribir? Porque jugaba todo el puto día. Y tenía que tener una excusa para ya no entrar a la escuela. O sea, se cuenta que me salí de estudiar. O sea, bueno, me gradué de prepa. Y luego dije, es que no sé qué quiero estudiar. Papá, ¿me das chance de quedarme un semestre sabático? Y me dijo, sí. Pero te metes a trabajar. Y yo, sí, sí. Y me quedé jugando. No, que tenía que. Licenciatura en Administración. Ah, bueno, que me troleaste. Ah, no, pero eso fue después. O sea, me salí. Y luego... Ah, bueno, si no me quieres creer, no me importa. O sea, yo no tengo por qué mentir. Padre, eres mujer, realmente. Eso sí. Bueno, y luego... ¿Te sigo contando o ya? Sí, claro, cuéntame. Ok. Y luego, pues ya se acabó ese semestre, ¿no? Y la verdad es que ni me metí a trabajar, ni supe que iba a estudiar. Solamente jugué. Entonces, mi papá me dice, oye, pues ya va a ser enero que vas a estudiar. Y yo le dije, mira, voy a empezar a subir videos a YouTube. Y funciona, ya no entro. Y si no, pues regreso, ¿no? O sea, dame otro semestre más para intentarlo. Y me dijo, ok, ¿vía? Y pues primero empecé subiendo videos a YouTube y luego después hice mi primer stream. ¿Y tú siempre es orgullosa de esa decisión? Sí, pero extraño mucho mi vida de antes. Sí. La verdad. Don overboy. Sí pasa, sí pasa. O sea, ¿ustedes dirían que debo de disfrutar mi tiempo de estudiante? Sí, bastante. Qué emoción. Y luego conseguí contrato de Facebook y me hice drogadita. Quita, pero grandota. ¿De tu edad dejaste de estudiar? Mmm... Como a los 21, 22. Ahí estabas grandecito. Yo solo voy, así se entrego cosas. ¿De qué me he dorado? ¿Y quién sabe tampoco? Esa es la que no me conoce. Oye, Javier, ¿qué significa KNG? ¿NG? ¿Debería ser una asociación de perros? Pues no creo que Valorant haya puesto una asociación de perros ahí. A tu derecha. Ah, en Valorant. No sé, pues supongo que será algo de Lore del Valorant. Así es, Chet. No dejen de estudiar. Depende. No, no lo hagan. O sea, si tienen algo que es prometedor, pues... Pues sí. Lo que sí les voy a aconsejar es que en la escuela traten de... Yo no tomé la mejor decisión. Lo que les va a servir en el futuro. ¿En la escuela? Sí. Ajá. Pues ellos se van a hacer... O van a estudiar en algo del gobierno. O cualquier parito que vas a ocupar por ahí. Prometedor como ser taquero. Esos ganan... Sí, sí. Ganan un chingo esos cabrón. Entonces, no solamente se centren en su grupito, sino traten de ver quién tiene puro... El dinero. Sí. Y también, si son bullies, tienen que saber a quién y a quién no. Porque, pues, nunca sabes las vueltas de la vida. ¿Verdad? Eso que ni qué. Los contactados de la universidad con los del colegio no te hablas a hablar. ¿A qué sí? Yo sigo hablando con los de mi kinder, imagínate. No, no. La de la boda fuera de mi kinder. ¿Qué hiciste hoy, Natalia, aparte de comprar ropa? Hoy vi a mi papá... Y hace mucho que no lo veía. ¿Cuántos son? ¿300 mil pesos en dólares? No sé. Sí, un dólar equivale a... ¿15 mil dólares? ¿De pesos? ¿Cómo 17, 18 mil más o menos dólares? Sí, más o menos eso. 18, 17 por ahí. ¿Por qué quieres que te preste? No, de hecho es lo que me debe una compañía. Güey, sin pedos, es que traje cardean su full place cuando vienen con sus novias. ¡Oh! ¡Hace caro! ¡Oh, mames! ¡Uy, qué malo esa situación! ¡Qué malo estar en su posición de tener una novia de con quién jugar. Valorant, wow. No está tan chido, ¿eh? La verdad. Depende. No está tan chido. Si la morra es mala, no está chido. Porque te la vas a vivir todo el tiempo jugando a su play. ¿Con quién pasar el tiempo? Ah, no, o sea, ¿con quién pasar el tiempo si te la compro de qué? ¡Ah, qué chido, no! Pero jugar Valorant ni que sea mala, es que es como... Pues igual no lo... 52 y 2. O le puedes jugar unas de Valorant y después se van a, no sé, mujer. Yo, por ejemplo, sí tendría de que dos setups aquí en mi casa. Sí. Con mi mujer y de que ella se va y jugamos unas partiditas y después ahí una tremenda follada que le daba. Pero los setups separados, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Luego están estas imágenes de un de goles de que están en el mismo cuarto uno atrás del otro. No, está en la verdad porque se escucha todo. Sí, sí, sí. Si quieren streamear, no se puede. Ni modo que tengas ex campo la otra y ella lave tu setup. Ya sé qué cuchillo es este. ¡Guau!